Les hemos transmitido a la Asociación de Vecinos de Torre de Nicolás que finalmente la comunidad autónoma, el gobierno regional a través de la Dirección General del Medio Natural ha concluido en el informe que estábamos esperando para ver cuál era el mejor emplazamiento que albergase el centro de visitantes y gestión del espacio natural además de local, social y cultural que es el mejor lugar, el mejor emplazamiento, el que reúne los mejores criterios, el que ha ofrecido Torre de Nicolás en una parcela que precisamente hace unos años adquirieron los vecinos para hacer realidad este proyecto, este sueño que va a ser un revulsivo, un gran atractivo en la zona oeste del municipio de Cartagena a mí me gustaría poner en valor el trabajo que han hecho tanto María como Alfonso, como Pedro y el resto de vecinos que han trabajado en la asociación para que este proyecto sea realidad y sobre todo darle ahora mucha prioridad en la hoja de ruta conjunta que tenemos que mantener Ayuntamiento, Asociación de Vecinos y Comunidad Autónoma para que lo antes posible pueda ser visitado y como digo pueda ser un reclamo y un atractivo turístico Desde la Asociación de Vecinos de la Torre de Nicolás Pérez queremos demostrar nuestro agradecimiento tanto a ti, Noelia, como al Ayuntamiento en general, a Diego Ortega, a todos los que han participado en que esto salga hacia adelante y bueno también como no a la comunidad autónoma, o sea que a todos el agradecimiento de todos los vecinos porque bueno esto para nosotros es un sueño que llevamos ya muchísimo tiempo, que lo estamos trabajando, que lo estamos machacando y que de alguna manera nos sentimos muy contentos y muy felices, o sea que muchas gracias a todos